Bueno, buenas tardes, nos encontramos en las afueras, acá cerca en la puerta del Unacari, de esta institución, dice acá, Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Tenemos aquí a unas personas, a una abuela y a una tía de una niña, que se enteraron esta mañana que la niña no estaba, que se extravió, que se perdió, se escapó o algo así. Vamos a platicar con ellas, a ver qué es lo que nos tienen que decir. Buenas tardes o buenos días todavía. ¿Cuál es su nombre? Isabel. Isabel, ¿y su nombre es su nombre? María Florencia Escarina. María Florencia. ¿Qué es lo que nos tienen que denunciar? Pues a mí que me avisaron de que la niña estaba perdida, me avisó mi mamá, a ella le avisaron el día de hoy a las 7.15 de la mañana, que no aparecía la niña, que estaba perdida, vino mi mamá, yo le hablé, le dije solicito una foto, le dije para nosotros mover, hacer ruido, a encontrarla, entonces viene y le dicen que no, que la niña, que no le pueden dar una fotografía porque la niña es por seguridad de ella, entonces que ellos activaron la alerta Amber, entonces nosotros averiguamos, la alerta Amber no está activada, a mi mamá le dicen que sí, que sí está activada, pero que no la pueden ellos hacer pública por seguridad de la menor, no es una sola menor, no es solo mi sobrina, son tres niñas más, no sé si sean niños o sean niñas las otras, entonces nosotros lo que queremos es que nos respondan, si ellos tienen bajo custodia a tres menores, que son mis familiares, ¿quién me asegura que los otros dos están en perfectas condiciones? O sea, yo nada más quiero eso, que ellos me respondan por lo que están haciendo. ¿No les permiten verlo? No nos permiten verlo, yo ahorita incluso hablé y me dijeron, ahorita va a salir Julián, te va a recibir, Julián salió, entró, salió. ¿Quién es Julián? Julián es un licenciado de aquí mismo, entonces ya me volví a acercar la información, le dije que si me iba a recibir Julián, ya me pasaron con él, ni siquiera me atendió bien, me atendió ahí donde están las copias y me dijo, esto sobre el respecto de la niña que no aparece, yo necesito ver a los otros en este momento, me dijo él. ¿Tienes tres sobrinos aquí? Sí, tres sobrinos, entonces me dijo él, no, tú no eres una persona autorizada, me dijo, para verlo. Yo no soy una persona autorizada para verlos, mi mamá sí, mi mamá está afuera. Ah, pues es que, oye, bueno, hoy es día de visita, me dijo, entonces hasta después de la tarde, hasta después de la tarde, me dijo, no los puedes ver. Entonces yo no quiero verlos después de las tres de la tarde, yo quiero verlos en este momento que la autoricen a ella a ver, me dijo, ah, bueno, tengo que hacer una llamada al procurador, me dijo, para que él decida si te da el permiso o no del permiso para que ella los vea, tiene que ser un paso especial, como yo te lo dije, tiene que ser un paso especial para que ella pueda verlos en este momento y saber que ellos están bien, porque quién me asegura que los otros no están. Así como se tardaron dos días en avisarle. ¿Hace cuánto que la niña está? Se tardó el día de la marcada de ayer, y entonces no le avisaron ayer, le avisaron hasta el día de hoy. Tiene más de 24 horas sin saber ellos de la niña. Le dijeron a mi mamá, ya hay licenciados, le dijo, hay personal buscándolo. O sea, no se supone que no es trabajo de licenciados ni el personal de ellos, es trabajo de las autoridades responder y buscarlo. Como yo le digo, es el vertedor de la presa, le dijo a mi mamá, están pasando los traileros, pasa mucha gente por aquí, son menores. ¿Qué edad tiene tu sobrina? Tiene nueve años. Entonces le dice mi mamá, es que esto está muy alterada, le dice, y necesite ir con un psicólogo. O sea, ahora está loca mi mamá porque ella viene y exige ver a sus nietos. Bueno, ¿hace cuánto tiempo están aquí sus nietos, señora? Tienen dos años. Dos años, hace dos años que están aquí. Y había visto alguna irregularidad, la niña se había quejado de algo en algún momento. ¿Tiene usted alguna idea de por qué, de por qué la niña se fue? No, es que ella no quiere estar aquí. Y ella me lo había dicho a mí, yo inclusive le dije a la psicóloga que me lo prestará un día nada más por horas. Entonces, ¿están aquí todo el tiempo? ¿Aunque ustedes sean su familia, no los dejan salir? Sí, sí tienen visitas. Sí, yo vengo a visitas, sí, pero... Pero no pueden ir a su casa, no pueden salir. Ok. ¿Y un proceso para que usted se quedara con...? En eso está, en eso está. Sí, pero no hay, o sea, no se ve para cuándo, pues, o en qué parte del proceso va? No, pues apenas lo pasaron a otro licenciado, porque la primera licenciada lo turnó a otra, con ella estuve como dos meses y ahora lo turnaron a otra, a otra dependencia. Entonces, ¿no saben en qué parte del proceso va para lo de la...? ¿Qué sería? Tener la tuto... la custodia... ¿Sería custodia o sería adopción? Es custodia. Su mamá ahorita está en rehabilitación. Está en rehabilitación, está internada en el MAU. Y de ahí va a pasar al buen samaritano por, no sé, por tres meses, seis meses, no sé, para poder recuperar a los niños. ¿Y el papá? Sí, papá está en el Ceres. Entonces, estamos hablando de tres niños. ¿Qué otra...? ¿Qué edades tienen sus otros netos? Nueve es la niña que se fue. ¿Son niños o nenas? La niña y dos niños. Dos niños. Y entonces a estos otros dos niños son los que no les permiten ahorita, no les han permitido verlos. Pero bueno, ellos sí están aquí. Sí, sí están, están a la escuela. Ok. Salen a mediodía. ¿Entonces, aparte de su nieta, son otros tres? ¿Otros dos? Sí. ¿Niños? Niños. Niños. No sabe si... ¿Pero cómo saben eso ustedes? No, de las personas que están, de los niños que se fueron. Es su nieta y otros dos y otros tres, pero no sabe si son niños o niñas, ni de qué edades, no sabe nada. ¿Aquí mismo le dijeron eso? Sí. Entonces, no les han dado... No nos permiten una fotografía de ella para nosotros hacer ruido, subirlas a las redes, hacer volantes, qué sé yo, no nos quieren autorizar que por seguridad de la menor. Que ya está boletinado. Y no es cierto, yo hablé a la PI y me dicen que no es cierto, que ellos tienen que llevar un oficio o nosotros llevarlo. Y hoy hablé en 911 y dicen que no hay reporte, que necesito hablar a la PI y en la PI dicen que no pueden dar información. Y a mí sí me la dieron, a mí sí me la dieron y me dijeron que no hay ninguna alerta Amber con el nombre de esa niña, ni de otras más. Y en la PI, entonces también te comunicaste a la PI y tampoco saben sobre eso. Entonces, estas personas, las autoridades de aquí, de una CARI, están mintiendo de alguna manera o están... Pues no sé, porque se están tratando de loca a mi mamá. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Cuál es el nombre completo? María Isabel, que manda a su estar en ella. ¿Algo más que quieran? ¿Tienes alguna foto de la niña? ¿Tú no tienes alguna foto de la nena? Tengo una nada más que es muy, muy vieja, hace como cuatro años. ¿Por qué no tienen fotos actualizadas? Porque no nos dejan tomarles fotos aquí y dicen... No nos dejan pasar teléfono, ni dejan pasar nada. Y aquí dicen que no nos pueden dar una fotografía por seguridad de la menor. No está permitiendo. No está permitido eso. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a difundir una fotografía de la niña si no la tenemos? Si no nos dejan, en dos años no nos dejan tomarla. O sea, que no tienen una foto actualizada de la niña. Yo la única que tengo es de hace como... Yo la que tengo... Cinco años o cuatro años. Uy, no. Es la única que tengo. Ok. Bueno, ¿dónde está la entrada del...? ¿Es por acá? Quisieran acompañarnos. Vamos a preguntarle aquí a... Pues, no sé, a las autoridades, a ver con quién nos mandan. ¿Con quién nos comunicamos? ¿Con el muchacho de Rosa? El licenciado, sí, es Julián. El licenciado. El de camisa de rayas. Ah, el de camisa de rayas. ¿Él es Julián? Sí. Julián. Buenas tardes, Julián. Buenos días todavía. Mucho gusto. Mi nombre es Erika. Vengo de Libera Radio y de PJ News. Venimos con respecto al problema que están viviendo estas personas con lo de la niña extraviada. ¿Hay algo que pueda decirnos? ¿Algún norte que pueda dar? Se le va a atender y se le va la información. ¿Está bien? Nos comentan sobre... ¿Podemos pasar? No. Ok, nosotros no podemos pasar. Sí, por supuesto, que pase señora. Acá, acá afuera los vamos a esperar. Señor, señor. Bueno. Bueno. Vamos a hablar acá afuerita. No vayamos a alterar los nervios de las personas que están allá adentro. Bueno, así están las cosas. Nos encontramos aquí en ese... ...de las instalaciones de la institución esta de Unacari. Pues hay unas preocupadas porque hoy en la mañana se enteraron que desde ayer su sobrina, una sobrina que tienen aquí, pues está extraviada. No les dieron más información, solamente eso. La niña está extraviada. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que a estas personas se les avisara 24 horas después que esta niña estaba extraviada? Se fue, al parecer, con otras dos, con otras dos personitas, con otros dos niños. No sabemos si son niños o niñas. No han dado tampoco esa información. Ellos intentan ver, estas personas intentan ver a sus otros dos sobrinitos que tienen aquí. Desde hace dos años están. No se les había permitido verlos hasta posiblemente después de las 3 de la tarde, ya que hoy es día de visita. Y bueno, ahorita que entramos con el video en vivo, ustedes pudieron ver que ya fueron atendidas por una persona llamada Julián. No sabemos qué cargo tiene en este lugar. Pero bueno, así están las cosas. Vamos a esperar a que salga la señora y su hija para ver qué información le dieron. Y pues para ver si podemos conseguir alguna fotografía. Se menciona que la alerta Amber ya estaba activada. Luego que no. Luego que sí. Que la PEI ya estaba enterada también sobre esto. Y bueno, estas personas se dieron a la tarea de buscarlo. No encontraron activada la alerta Amber tampoco. La PEI ya está enterada de lo sucedido. Al menos eso fue lo que le dijeron a la señora y a su hija. Entonces bueno, esto está muy mal. Está terrible. Sí, sí, lamentable. Lamentable este tipo de situaciones. Ojalá que la respuesta sea pronta, expedita y clara sobre lo que está ocurriendo acá. No nos dejaron entrar como ustedes pudieron observar. No nos dejaron entrar. Lo cual pues no está mal. Pero la respuesta y la información. Y sobre todo el accionar. Pues no, el accionar. Una respuesta concreta, objetiva y eficiente. Tiene que ser a la de ya, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Qué pasó? A ver, están en altavoz. A ver. Bueno. Erika. Mande. ¿Ya ves que dijo que me iba a atender? Sí. Ah, pues sí me dejó aquí en una sala de espera. Ajá. Y ahorita voy a ver quién me puede recibir. Entonces no te están atendiendo. No, no me atendieron. Y a mí me trajo otra sala de espera. Bueno, nosotros estamos acá afuera. Las vamos a esperar a ver qué respuesta les dan. Ajá. Ok, gracias. Si quieres ahorita que me empate, yo pongo la llamada. Ok. Ok. Muchas gracias. No le puse. Gracias. Gracias. Bueno, ya escucharon. ¿Escucharon bien? Nos comunicamos, nos llamaron de allá de afuera. Bueno, más bien de allá de adentro. Y esta, bueno, las pasaron a una sala, pero pues es la misma, no les han dado información. Vamos a esperarnos aquí, vamos a ver qué sucede, qué respuesta le dan a estas personas. Esto es muy importante. Y esto, bueno, más que importante, es gravísimo. Es gravísimo que se puedan, primero que se puedan escapar, o más bien que se quieran escapar. ¿Cómo viven? ¿Qué sucede aquí adentro? Perdón, no quiero ser exagerada, pero pues hace una semana en un orfanato de Guatemala pasó una cosa terrible, ¿no? En el que murieron 40 niñas, entre niñas y adolescentes, porque estaban encerradas en un cuarto. Precisamente se habían escapado, al parecer se habían escapado. Y se suponía que pues estaban custodiadas y que estaban bien cuidadas en una, pues en una institución parecida a lo que es esto. No queremos compararlo, no queremos alarmar a la gente, pero sí es absolutamente necesario que las autoridades, que las altas autoridades, volteen a sus ojos encima de lo que está sucediendo aquí en Unacari. Estamos hablando de tres niñas que se extraviaron, que se perdieron, que se escaparon del lugar. Y bueno, a una de las abuelas le avisan 24 horas después de que la niña está extraviada. No le dan fotografía actualizada, no le dan nada, no hay una alerta a Amber, no hay un informe a las autoridades, a la PEI, a alguien para que estas niñas estén siendo ya buscadas, que estén buscando debajo de las piedras en dónde están esas criaturas. Entonces, bueno, las personas estas, estas señoras están allá adentro, se supone que ya iban a ser atendidas, nos acaban de llamar, no están siendo atendidas, pero nosotros vamos a esperar aquí a ver qué, qué sucede y qué respuesta les dan. Y sabes que sería muy bueno también que si alguna de las autoridades de aquí está viendo el video, o le han pasado ya el dicho de que está el video, pues que se acercara, ¿no? Nosotros entramos ahí, bueno, entraste tú, yo te iba acompañando, no nos dejaron entrar allá y no hay ninguna otra autoridad visible, por lo menos a quién preguntarle, ¿no? Entonces ojalá, pues sería muy bueno, ¿no? Que saliera, diera la cara, hablara claramente, si no se trata de, no se trata de otra cosa más que de informar de lo que está ocurriendo, ¿no? Y que sí, que salga el informe, que aclare. Porque bueno, también entendemos, ¿no? Entendemos, como comenté hace rato, no sé, porque el video estaba así como batallando para poder llegar a ustedes, la señal estaba muy mal. Pero entendemos que también hay muchos niños, hay de todo, y hay niños que están muy enojados, hay niños que están muy tristes, hay niños que son bastante rebelditos. Entendemos todo eso, no, 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 no estamos en contra ni de, ni de las instituciones, ni de las autoridades. Entendemos la situación de muchos de los niños que están aquí, es muy difícil. Pero la pregunta es la misma, ¿qué te lleva a escaparte junto con otros niños? ¿Cómo puedes escaparte de un lugar como este? Vemos las paredes muy altas, no sabemos dónde están las otras entradas o salidas. ¿Qué está pasando aquí? Sobre todo, bueno, y la otra parte, más bien, ¿qué te lleva como autoridad a querer, pues, a no hacerlo claro, no hacerlo público, de alguna manera, aparentemente ocultarlo? Sí, es que... Es grave, ¿no? Lo ocultaron, lo ocultaron, al menos por 24 horas lo ocultaron. A la abuela le avisaron, 24 horas después, hoy en la mañana le avisaron que la niña no estaba. Apenas no le quisieron decir exactamente desde qué hora, a cómo pudo, le sacó, que desde ayer la niña está extraviada. También lo único que pudo sacar fue eso, que otras tres niñas, otras dos niñas, dos, niños o niñas. Ni siquiera sabe si son niños o niñas las personas, otras personitas que le están acompañando, que también se fueron junto con la nieta. Entonces, lo ocultaron. Entendemos que esto es prácticamente quemar la institución, esto habla muy mal, más después de lo sucedido hace, ¿qué? Un año, un año y medio, por lo de... ¿no? Con los... con... 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 El gobierno panista y la venta de los niños, aquella, qué cosa tan terrible. Entonces, pues bueno, entendemos que quieran, pues, maquillar algunas cosas, pero esto es terrible, esto es muy delicado y no está habiendo una respuesta por parte de las autoridades de este lugar. Como les digo, nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver qué... qué otra cosa... qué otra cosa sucede. Vamos a intentar hablar con alguna otra autoridad. De esta persona, Julio, no sabemos quién es o qué rango o qué es lo que se dedica a hacer en este lugar. Pero bueno, vamos a intentar comunicarnos al rato con otra persona. Nos vamos a quedar aquí un buen rato. Esténse pendientes. En un rato más nos... nos conectamos de nuevo.